Este es nuestro primer día aquí en el aeropuerto de Qatar. Básicamente el primer día ya sabes que el día 1 iba a ser todo viaje, todo en el avión. Hemos llegado a Qatar, son en torno a las 10 y media, aquí en España son en torno a las 9 y media y nos quedan unas 3 o 4 horas de vuelo, de espera, hasta que salga el vuelo directamente a Tokio. Así que bueno, poco más que contaros, simplemente ha sido un viaje aburrido, donde se han visto varias películas y poco más, ahora simplemente hacer tiempo aquí y salimos. Supongo que ya el día 2 ya será directamente desde allí, espero mostraros algo más interesante que no simplemente a mí, hablando sobre un vuelo y la espera y putas mierdas más, ¿vale? Así que nada, nos despedimos y nos vemos.